El atentado ocurrió antes de la una de la mañana de este lunes en la avenida Víctor Emilio Estrada y Laureles, sector de Urdeza Central, donde delincuentes habían llegado en una camioneta y lanzaron una poma y una botella, posiblemente con combustible, luego encendieron fuego, puesto que de inmediato la discoteca ubicada en el sitio ardió en llamas. Las unidades al llegar al sitio encontraron esta propiedad totalmente en llamas en la parte superior, procedieron a trabajar y dejando controlada totalmente la novedad. En el sitio estuvieron ocho unidades de combate, dos ambulancias, una unidad de rescate. En cuestión de minutos, la segunda planta de la discoteca estaba totalmente contaminada por el fuego, es por eso que los policías que llegaron al sitio, de inmediato llamaron a los bomberos para que sofoquen las llamas. Lo que me indica el personal de policía es que ahí afuera hay unos bidones con olor a combustible, lo que sí le puedo decir es que nosotros llegamos, estaba totalmente prendida la parte alta de la restobar al parecer y las unidades trabajaron inmediatamente dejando controlada la emergencia. El fuego contaminó todos los enseres de la parte superior del inmueble, pero también afectó a la planta baja. Sin embargo, el siniestro no dejó víctimas, únicamente daños materiales. No, no se reportan víctimas, el control de daño total en la parte alta, pero no se reporta la presencia de víctimas. La policía investiga este suceso para establecer las causas que motivaron el posible atentado, así como para identificar a los responsables que huyeron en la camioneta luego de provocar el incendio. Leonardo Flores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!